Y con esta canción quiero darles las gracias de Nueva Cuenta por venir Y espero que las noches como esta, que para mí ha sido muy especial Y espero que para ustedes también lo sea Duren una, dos, tres, cuatro, cinco o mil vidas, si es posible Mil vidas, mil noches, mil soles, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas mentiras Voy a amarte aunque el destino no lo quiera Aunque la luna me aconseja Que te deje de pensar Voy a amarte porque ya De esconder lo que mi pecho está tan harto de callar Y es tan grande la inmensa locura de quererte tanto Que hoy me pesa el pasado Pero a tu amor No pienso renunciar Mil noches, mil soles, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo al destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Mil vidas, mil noches, mil soles, mil años te amaré Mi vida, y amarte hace daño cuando no te tengo sabiéndote mía Mil veces más digo al destino por tantas heridas Las tuyas y mías por tantas mentiras Mil vidas 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 Mil vidas